Bienvenidos una vez más a tu canal favorito en YouTube, son venezolanos. Hoy veremos algunos artistas que fallecieron y quizás no lo sabías. Comenzamos con Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel Sánchez, quien residía en la ciudad de Nueva York, se quitó la vida el pasado 8 de abril del 2020, después de un largo periodo de depresión que pudo haberse agravado con la crisis del COVID, según algunas personas cercanas a él. El actor, quien tenía 27 años, se dio a conocer en la comunidad latina de Miami por su participación en el programa Enamorándonos Estados Unidos, de Univision, uno de los de mayor audiencia en la televisión hispana y que también tuvo mucha popularidad en México, Dominicana y Puerto Rico. Yo te quiero de manera inimaginable, y te lo digo de corazón, y te lo he demostrado. Alberto Noguera. El director y también actor Alberto Noguera, quien tenía varios días desaparecido en el 2020, fue encontrado sin vida, con su cadáver desmembrado. De acuerdo al periódico El Nacional de Venezuela, sus familiares no sabían nada de él, por lo que fueron a su residencia a buscarlo. Las autoridades hallaron el cuerpo del actor desmembrado en su refrigerador. No sabemos exactamente, ayer fue el CPC para la casa y trancaron porque no podemos entrar mientras avisté la investigación. Todos los que lo conocemos, todos los que lo conocen, y de hecho donde él vivía, la mayoría de la gente se siente muy triste por eso. Noguera fue apuñalado y desmembrado, informó en Twitter el periodista venezolano Davis Ramírez. Iván Lemons. A las 5.55 de la mañana del 10 de agosto de 2022, falleció Iván Lemons, destacada figura cómica quien por más de 30 años, brilló en las pantallas de Radio Caracas Televisión, acompañando con un piano de anime a Carlos Sicilia en su recordado espacio, Cállate Sicilia. El artista formó parte de elencos de programas cómicos como Chieverísimo, Conde Aventuras, Cázate y Verás, Fábrica de Comedias y más recientemente en el también exitoso, A que te ríes de Benevisión. Sicilia recordó que a Iván Lemons se le conocía por su frase, prácticamente, pero también por su gran nobleza, lealtad y sentido de la responsabilidad. En la publicación de Sicilia en redes sociales, destacó que su colega fue muy apreciado y respetado por todos sus compañeros y amigos, quienes llegaron incluso a considerarlo como una especie de Amuleto de Buena Suerte, para todos aquellos programas en los cuales participaba. En los últimos meses, según informó Sicilia, el actor cómico enfrentó problemas de salud debido a un cáncer de próstata. Recibió atención médica en el Hospital Pérez de León como en el Hospital Domingo Luciani, pero su situación se hizo insalvable. Elio Pietrini, histrión de la época de oro de las telenovelas venezolanas, falleció luego de complicaciones causadas por contagio del actual virus mundial. El actor tenía 83 años de edad. Este maravilloso actor dio vida a don Fulgencio en la serie La Pandilla de los Siete y participó en telenovelas como Por Estas Calles, El Desprecio, Cosita Rica, Voltea Paquete en Amores, La Viuda Joven, entre otras. El actor, quien falleció en Florida, nació al 2 de enero de 1939 en Argentina. Pero se le conoció como venezolano porque fue a vivir a ese país y fue donde desarrolló su trabajo en la actuación. Por 12 años perteneció a RCTV, planta donde inició su carrera artística y donde hizo una gran cantidad de telenovelas y unitarios. Más tarde ingresó a Benevisión, donde continuó destacándose como actor hasta su fecha de retiro. ¿A quién se le ocurre ir a ver a un psicólogo? Si tú sabes que ellos son más locos que nadie. Arquímedes Rivero, el zar de las telenovelas venezolanas y pionero del melodrama latino. Ícono de la producción audiovisual latinoamericana. Forjador de cientos de estrellas de las telenovelas latinoamericanas. Arquitecto de los primeros grandes éxitos de la telenovela. El dueño de todos estos calificativos, Arquímedes Rivero, murió en 2021 a los 91 años por causas naturales. Nacido en Pinar del Río, Cuba, tuvo una época estelar en la radio y luego en la televisión de su país antes de mudarse definitivamente a la que sería su segunda patria en los años 50. Un emergente grupo radioteatral fue el punto de partida en Pinar del Río a los 16 años. Ya locutor y antes de cumplir 20 años, en los años 40, llegó a La Habana, su entonces ciudad soñada, en donde logró forjarse en poco tiempo un nombre en el mundo de las novelas por radio. Fue parte del elenco de El Suceso de Día, una producción donde Celia Cruz actuaba y cantaba coplas. En televisión produjo varias decenas de telenovelas y fue clave en el suceso de producciones como La Usurpadora, Doménica Montero, La Indomable, Cristal, Leonela, Rubí y Cara Sucia, entre otros numerosos melodramas que años después fueron recogidos y adaptados por las grandes fábricas internacionales de telenovelas, como Televisa. Las grandes novelas radiales que después, años después, fueron los éxitos más grandes en televisión. América Alonso. La actriz falleció a los 86 años, en 2022. Falleció la actriz América Alonso, era apenas un hombre artístico, se llamaba María Golajovsky, y fue una estrella del teatro y la televisión en Venezuela, maestra de generaciones. Anunció una emisora en Twitter. La artista nació en la antigua Yugoslavia y llegó en 1948 a Venezuela. El comunismo mató a mi padre. A mí me resulta sumamente difícil hablar de la experiencia de la pérdida de mi padre, dijo en alguna ocasión, según reseñó el Nacional. De acuerdo con Pipol en español, la actriz vivió en carne propia la masacre de la Segunda Guerra Mundial, pues pasó por los campos de concentración. Yo estaba sola con mi papá cuando lo fueron a buscar, y ahí nos quedamos mamá y yo solas, narró. Actuó en teatro, telenovelas y películas. Una de sus actuaciones más recordadas fue en la cinta Cangrejo, dirigida por Román Chalbot. En telenovelas participó en clásicos como Soledad, La Loba, Cambio de Piel y Sueño Contigo, junto a José Luis Rodríguez El Puma. En 1959 se casó con Mario Bertull y tuvo dos hijos, Roberto y Alejandro Bertull. Hoy en día son profesionales, uno vive en Miami y el otro en Santiago de Chile, dijo en una ocasión. Cabe destacar que también contrajo nupcias con Daniel Farías. Créame que no le entiendo, señor. Me quedo aquí, señora. Carmen Victoria Pérez. La locutora, bailarina y animadora venezolana, Carmen Victoria Pérez, falleció el sábado 27 de julio de 2019 a la edad de 78 años. Según la versión ofrecida por el circuito radial en el que trabajaba, un infarto habría sido la causa de su muerte. Su rol más destacado fue el de animadora. Pérez se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos del afamado concurso Miss Venezuela, que presentaba año tras año desde la década de los 80. Trabajó en sus inicios presentando dicho espectáculo junto a Amador Bendayán y luego con Gilberto Correa. Previamente había trabajado como bailarina con Renio Tolina, considerado como uno de los íconos de la televisión venezolana. Era conocida como la dama de la televisión y también como la flaca. Su voz ronca y distinguida era uno de sus sellos, así como su elegancia. Trabajó en importantes canales como Radio Caracas Televisión y Venevisión. En este último, Carmen Victoria formó parte de Sábado Sensacional, uno de los programas de mayor trayectoria de la televisión venezolana. En los últimos años se dedicó a la radio, tras haber dejado la pantalla chica, en la que sólo hizo apariciones especiales como un reciente homenaje a su excompañero de trabajo Gilberto Correa. Días antes, Carmen Victoria había sido homenajeada con un honoris causa, un título de comunicadora social, otorgado por la Universidad Católica Santa Rosa, por su trayectoria en radio y televisión. Conocida su muerte, las reacciones de distintas personalidades del mundo mediático no se hicieron esperar. La conductora Maite Delgado la llamó la más grande y mejor animadora de la televisión venezolana, al dedicarle a una publicación en sus redes sociales. Continuamos con Rosita Vázquez. El jueves 4 de noviembre de 2021, falleció la actriz Rosita Vázquez, cuyo talento y versatilidad en escena la catapultaron como uno de los referentes más entrañables e icónicos de la televisión del siglo XX. El deceso fue confirmado por el periodista venezolano César Augusto Rivero, quien también era ahijado del artista. Se fue al cielo la actriz Rosita Vázquez a los 87 años de edad, en Tijuana, México. Mi tía y madrina, que vuele alto, expresó Rivero desde su cuenta en Twitter, aunque no detalló la causa de la muerte. Rosita Vázquez fue uno de los rostros más queridos de la televisión venezolana. Llegó a protagonizar dramas de gran calibre en distintas televisoras, entre ellas Radio Caracas, en Venevisión, y venezolana de televisión. Nació un 2 de diciembre de 1933, e incursionó en el campo actoral en el año de 1953, siendo anecdotario la telenovela que le abrió las puertas a la pantalla chica. Por otra parte, su última participación televisiva fue Natalia del Mar, cuya emisión data de 2011. Por otro lado, en Señora, Rosita volvió a hacer acopio de su sabiduría y experiencia al interpretar a Doña Ifigenia Méndez, y este drama se centraba en una joven que busca vengarse del fiscal que la condenó a prisión. Malena Alvarado En 2014, la vida le jugó una mala pasada a la actriz Malena Alvarado, pues justo cuando su carrera se consolidaba en Colombia, gracias al personaje que hacía en la telenovela El Día de la Suerte. La venezolana falleció en su país. Así lo dio a conocer el canal RCN, a través de un comunicado, en el que afirmaron que Malena murió el pasado 26 de diciembre de 2014, pero sin revelar detalles sobre su deceso. Varios medios colombianos, como la revista TV y novelas, aseguraron que la actriz falleció por unas complicaciones en su estado de salud, luego de someterse a una cirugía, al parecer estética. Malena Alvarado era reconocida en Venezuela, gracias a la larga trayectoria que tenía en el mundo del teatro, del cine y de la televisión. Pero con el personaje protagónico de Gladys Moreno en El Día de la Suerte, su nombre había subido como la espuma en Colombia, y se había consolidado como una de las consentidas del público. Lo que yo soy es que yo soy psíquica. Miren, yo le voy a echar las cartas y le voy a decir el futuro, porque lo voy a poner a creer de una. Este último caso fue uno de los más sonados en Venezuela, pues nadie imaginó que algo así podría pasar. Marco Antonio Etedgi. Todo ocurrió durante una de las últimas funciones de la obra Eclipse en la Casa Grande. Etedgi aún no había culminado sus estudios de comunicación social en la OCAD, pero ya se desempeñaba como columnista del diario El Universal, y se había convertido en una figura reconocida en el mundo teatral, donde era famoso por sus actuaciones. El 2 de septiembre de 1981, el actor resultó mortalmente herido por accidente en la sala rajatabla en plena actuación, cuando una barra de hierro olvidada dentro del cañón del fusil, fue disparada por la actriz Julie Restifo hacia su persona, como parte de la representación que allí se efectuaba. En una crónica en homenaje al actor, el artista plástico Carlos Serpa, recuerda que los espectadores estaban fascinados por los efectos especiales, por la actuación magistral, y por el grito de dolor del actor, mientras sus compañeros entendían perfectamente que no se trataba de teatro, sino que el fatídico accidente en verdad había ocurrido. El actor fue llevado de emergencia al Hospital Universitario de Caracas, en donde falleció 11 días después, cuando tenía apenas 22 años de edad. Esta fue su última presentación. En su honor la Fundación Rajatabla creó el premio Marco Antonio Ectedgui, de gran prestigio, en el ámbito teatral. Su muerte sería recreada luego en una de las películas más taquilleras del cine venezolano de los 80, Homicidio culposo, dirigida por César Bolívar en 1984. Queremos saber cuáles de estos famosos recuerdas en la actualidad. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones, y dejarnos tus comentarios.